Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con la colección de PlayStation 3 por orden alfabético. XXIII entrega de los juegos 1101 al 1150. Nos habíamos quedado en Prince of Persia, las arenas olvidadas, y tenemos esta edición limitada en Steelbook. Luego lo tenemos en versión inglesa, que se llama The Forgotten Sands. Y luego lo tenemos en versión japonesa, con la misma portada. Y luego la trilogía anterior de PlayStation 2, Prince of Persia Classics HD. Las Arenas del Tiempo, El Alma del Guerrero, y Las Dos Coronas. Los tres juegos que salieron en la generación anterior, en la de Play 2, remasterizados. Y también lo tenemos en versión inglesa. Sería en vez de trilogía, trilogy. Remastered in high definition, play the games in 3D, on a 3D, enabled TV. Aquí pone que las puedes jugar en 3D, si tienes una tele 3D. Bueno, juego basado en serie, muy flojito, Prison Break, escapar es solo el principio. Me acuerdo que al principio estaba entretenido, ¿no? Un poco así original, pero luego se hacía un poco aburrido. Pero bueno, para los amantes de la serie, pues no está de más echarle un vistazo. Pero al resto como que no. Bueno, vamos con los pros. Rápidamente, Pro Evolution Soccer 2008. Si tu pasión es el fútbol, PES 2008 es tu juego. La saga Pro de Konami, durante mucho tiempo mejor que los FIFA, pero parece que los FIFA, no digo en ventas, pero en calidad parece que le han comido la tostada ya los pros. Bueno, Pro 2009, no me voy a enrollar más. Esta es la versión española. El Pro 2009, versión inglesa. El Pro 2009 Platinum. Pro 2010. Pro Evolution Soccer 2010. Pro Evolution Soccer 2010, ¿no? Que tiene un resto de pegatina. Platinum. Platinum. Pro Evolution Soccer 2011. Pro Evolution Soccer 2012. Pro Evolution Soccer 2013. Pro Evolution Soccer 2014. Pro Evolution Soccer 2015. Está precintado. Y Pro Evolution Soccer 2016. Estás fijándome que este parece que es inglés. Por el resto de pegatina aquí parece comprado en cash. No, bueno, es español, no sé, no sé, no, pon aquí la liga BBV. No, es que yo ponía esto aquí de Pichisawa, bueno. No, me he enrollado. Vamos con la saga de béisbol seria japonesa de Konami, que es Pro Yaku Spirits. Aunque aquí se traduce como Professional Baseball Spirits. Pero en realidad es Pro Yaku Spirits. Y tenemos Pro Yaku Spirits 4. Obviamente de la liga de béisbol japonesa. Un deporte muy popular, el béisbol en Japón, como ya sabéis. Pro Yaku Spirits 5. Pro Yaku Spirits 6. Pro Yaku Spirits 2010. Pro Yaku Spirits 2011. Pro Yaku Spirits 2012. Pro Yaku Spirits 2013. Y al último, Pro Yaku Spirits 2014. Último que tengo. No sé si habrá más, la verdad. Vamos con Prototype, una saga de Activision que tuvo dos entregas. Y la verdad que no las he jugado. Siempre me he quedado con las ganas, pero la falta de tiempo es lo que tiene. Transformate en lo que quieras, cámbialo todo. Juegos que tienen pinta de estar bien. Estos Prototypes, pero yo digo que no he podido jugar. Y luego tenemos el Prototype 2 en Blackwater Collectors Edition. Que es versión española, como vemos por aquí. Pues nada, ahí están los Prototypes. Vamos con un juego bastante buscado actualmente. Y que en su momento tampoco la gente le dio mucha bola. Pero es lo que tiene, Puppetier. Es como un plataformas... 2D, 3D... Bueno, plataformas... Incluso puedes recordar... A ver, salvando la distancia, Little Big Planet, ¿no? Porque son unas marionetas y... Pero es muy original y es muy bueno, obviamente. Adéntrate en un teatro de ensueño. Y es un juego que... Bueno, si lo veis pillarlo... Porque igual tenéis suerte de verlo barato en alguna tienda segunda mano. Porque si se lo vais a comprar a alguien, te lo va a vender caro. Eso hay que tener suerte y verlo en algún cash, algún game o algo. Porque está muy bien Puppetier. Vamos con Pure. El juego de motos por el desierto. Vehículos todoterrenos. Supérate. Estás fijando que es de Disney este juego, ¿eh? Es de Atari y publicado por Disney. Pure. No me había fijado en lo de Disney hasta hoy. Luego lo tenemos en versión inglesa. Rise Above. Vamos con Pure Football de Ubisoft. Un fracaso en toda regla. Quisieron hacer un juego así muy original. Mirad las imágenes. Como fútbol callejero y... Y los personajes como así estirados, no realistas. Pero bueno, un juego realmente curioso. Que solo tuvo una entrega y puede que tengas cierto valor coleccionista, ¿no? Por ser un juego así diferente, ¿no? La única competencia que tuvieron los Pro y los FIFA. Aunque ya os digo que fue un estrepitoso fracaso. Esta es la versión española. Y esta es la versión inglesa. Hard, but fair. Dice duro, pero justo. ¿Y aquí qué pone? Aquí no pone nada. No le pusieron la frase promocional aquí en España. Curioso. Bueno, terminamos la P y vamos con la Q. La Q solo tenemos un juego en Play 3 que es el Quantum Theory. Que sería el... El Gear of War japonés para pobres de los amigos de Tecmo. Tenía su gracia, pero bueno... Un juego que tenía bastantes fallos. Hacían partes casi injugables por problemas de cámara. Que luego tenía buenas ideas. Y os digo, nos metíamos ahí a enfrentarnos con unos bichos. Éramos unos soldados. Como un Gears of War japonés. Pero que no le llegaba a la altura. Pero no deja de ser un juego curioso. Esta es la versión inglesa. Y esta es la versión española. Provoca un infierno de fuego y violencia. Y haz caer la torre. Es verdad que había que ir por una torre. Sí, sí, ya me acuerdo. Bueno, juego que está bien, pero que tiene sus fallitos. Bueno, empezamos con la letra R. Vamos a empezar... Empezar. Empezar. Es que a veces pronuncio la C y a otras veces no pronuncio la C. Race Driver Grid. Me sale solo, no sé. No lo hago a propósito. El juego de Codemasters. Buenísimo. También a versión Platinum. Race Driver Grid. Juego para Move. Racket Sports. Una especie de... Creo que lo hicieron parecido a Nadal. Aunque no sea Nadal, ¿no? Lo hicieron ahí como un poco caricaturilla. Pues nada, juegos de tenis y demás para los moves. Vamos con un juego que me gustó mucho. Rage. Me falta por jugar la segunda parte. O así, shooter post-apocalíptico. Sería como un Borderlands, pero sin el side shading. Uno de los mejores FPS del año. Apocalíptico, furioso y motorizado. Así también podías coger vehículos. De Bethesda. Muy bueno Rage. Esta es la versión japonesa. Con portada y contraportada exactamente igual. Y esta es la Anarchy Edition. Que traía pues algunos extras. One Big Crazy Awesome Shooter. Bueno, vamos con el juego este que aunque sea malo, yo os digo que mola. Que es Rambo. Porque puede ser un jueguito así de culto en el futuro. Porque es malo bueno. O sea, no es malo malo. Es malo bueno. O sea, es malo pero tiene su diversión. El Rambo de videogame. Rango. Basado en una peli infantil. Pero una peli infantil bastante cañera. Si no la habéis visto, ve Rango porque es una auténtica idea de olla. Pues este es el juego típico de acción, plataforma o 3D. Electronic Arts. Bueno, los amigos de Rapala fueron fieles a su cita con la pesca. Y este es el Rapala Pro Bass Fishing. Que tiene características para MOV. No es que sea exclusivo de MOV. Y esto pone que no se debía vender por separado. Igual venía en un pack con algún artilugio de pescar. Tipo caña o algo así seguramente. Ratatouille. Este sí es plataformas 3D. Y muy malo. Este sí lo jugué en su época. Porque fue un juego de principio de generación. Incluso me da que fue cross-gen y era muy flojito este Ratatouille la verdad. Y vamos con Ratchet & Clank. No va a dar tiempo hoy a ver todos. Pero vamos a ver unos cuantos. Ratchet & Clank armados hasta los dientes. Que si mal no recuerdo es el primer Ratchet que salió para Play 3. Bueno, estos sí son plataformas buenas obviamente. De acción también. Tampoco voy a extenderme que ya los conocemos todos. Luego tenemos Ratchet & Clank atrapados en el tiempo. Edición coleccionista. Esta le pasa lo mismo que a la que dije de Infeimo. O sea, ver este cartoncito en buen estado es muy complicado. Mira, aquí por ejemplo ya se arruga un poco. Pero esto ya no es de tal. Esto es de que está un poco mal hecho. Lo hicieron muy endeble. O sea, esto no es de maltrato. Esto es que se arruga prácticamente solo. Pero lo de fuera, ver esto así cuadradito y sin escachar es un milagro. Lo voy a poner aparte para que no se me escache. Esta es la versión normal de Ratchet & Clank atrapados en el tiempo. Este Ratchet & Clank en busca del tesoro fue un juego que era, a ver cómo decirlo, muy cortito. Salió directamente a mitad de precios. Como un juego corto a mitad de precios. Que se sacaron esta gente así, pues no sé, les dio por ahí. O sea, que no esperéis cuando... Igual alguien se iba a la sorpresa de cuando lo juegue y dije, qué cortito es. Es que fue así, hecho a propósito. Lo sacaron a precios reducidos y sabiendo que iba a ser un juego más corto de lo normal. Y este es el Ratchet & Clank Future. Que me da, que es como llaman en Japón. Lleva otra nomenclatura al primero. Alarmados hasta los dientes. Y luego el atrapados en el tiempo creo que se llama Ratchet & Clank Future 2. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque nos tenemos que quedar aquí. Que es el juego 1150. Sí, era la 23 del 1101 al 1150. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta mañana aquí en Randy. Os quiero ver a todos. Todos, todos. No faltéis.